Camisa de contra, camisa de crupie Se cortó el pelo, se cortó el pelo, cambió el reloj y metió camisa Está re lindo Marcelo, un moño, un moño, un moño, un moño azul Marcelo Ponete los lentes un segundo, los lentes combinan con tu camisa, te cortan el pelo, amerita, amerita un moño azul y ahí está, no va a matar Una camisa, una camisa Hagan juego, hagan, hay un corte de pelo Marcelo, hay cambios Hagan juego señor Va a ser un proceso No, eso no será, estás para manejar una mesa de dados Exactamente A mí me interesan las especulaciones porque así funciona, Nelson, buen día ¿Cómo te va querido? Pensé que iba a decir una mesa de dinero No, no, esto es un periodista joven 7 y 11 para ganar Vos viste Nelson como es el trabajo hoy en día Es decir, hechos a partir de un dato inverificable o menor Incomprobable Una hipótesis Hay que tener una sola verdad Marcelo Sacan conclusiones definitivas Es que con un meme hacen un programa Por eso, entonces Johnny y Lucas suponen que como consecuencia de que me corté el pelo y que tengo puesto una camisa en lugar de una remera Está pasando algo extraño Sí, 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 sí A mí me interesa que... Estás en un viaje A mí me lo enseñó Roberto García, lo he contado En el periodismo gráfico sobre todo hay que tener una verdad Claro, sí Por ejemplo, hubo una reunión Una reunión Con un dato Con una reunión Eso sí La reunión La reunión tiene que haber existido Ahora, si existió la reunión Después lo que pasó adentro de la reunión Eso puede ser Andá desmentido Pero no puede ser Un día me dijo Pero me dice Guillermo No puede ser que sea todo mentira Una verdad tenés que tener Todo mentira No, todo no Estoy contando por mi nieta Por mi nieta Qué gran cosa Puro por mi nieta Roberto García Recordamos que Roberto era el director de ámbito financiero En la época Con el dueño Camilo Ramos Y Willy Y formaba parte De un gran equipo De periodistas Que escribía mentira Todo regulado Por ahí me arregla Exactamente Una verdad Gran equipo de rufianes Era así o no Por lo menos Una verdad había que tener Pasa que Ámbito en su momento Era la elite Era premium, premium Una rosca Había ahí terrible Bueno, a ver Entonces, ¿cuál es la conclusión Que ustedes sacan? Vamos a escribir al señor Locobardi Si lo quieren buscar en YouTube No te vayas No, tengo que hacer el pantallazo general De la perspectiva Zapatos de gamusa Color azul Con una hermosa suela blanca Sí Que los hace más cómodos Limpios Zapatos claramente internacionalizados Blue suede shoes Muy bien Sí, no sabemos la moneda Pero ahora fue Un pantalón hermoso Tipo pinzado No me acuerdo Cómo se llama ese tipo de pantalón Tipo de gabardina Gabardina Esa gabardina Zapatón de gabardina Recto Combinando con los zapatos Recto, no chupito Nunca jean Nunca jean Nunca jean Que a su vez el pantalón combina con la camisa Y sí Que a su vez combina con los anteojos Bueno, no Nosotros no somos azules No, los anteojos son azules Porque son los únicos que tengo Me hice otros No, debe tener varios Debe tener varios Y además Lo que nos hace sospechar Pará, pará, pará El reloj El reloj El reloj Sí El bobo El bobo Es importante Estamos hablando Con ese, claro El cinturón de qué colores, Marce El mismo con los zapatos Un lote en Nordelta con ese, ¿no? Si me lo llevo Oh, oh El cinturón Y el cinturón también Pará un poco Y el cinturón también, pará El cinturón tiene que pegar con los zapatos Pegar con los zapatos ¿Tipo de gamusa también o no? Es un poquito de gamusa Igual es lo que nos hace sospechar Pero espera, pará, pará Vos no podés ponerte, por ejemplo Zapatillas negras O zapatos marrones Bueno Con el cinturón invertido Porque no va Oh, no, Nelson Hay que tratar de, bueno Tener un mínimo de coro, querido Exacto Eso es súper elegante siempre No te pido que seas la jaula de la moda Pero bueno Espero que esa camperita que tiene Lucas no va El pantalón que a vos te impresiona tanto Es un pantalón barato, te cuento No, no, no Tiene clásico De una marca que yo uso mucho Que se llama Peter Miller Que acá no hay Que es de una casa de tipo ¿Qué? Willy tipo Banana Republic Poquito más Poquito más Hay nomás Hay nomás Un poquito más Poquito más No, no, es un H&M No, no, es un H&M Zapatos son un poquito mejores Son lindos ¿De qué marca son Marcelo? De la Oro Piana Estamos hablando Made in Italy José Importante Igual lo que nos ha de sospechar Es la combinación Y el corte de pelo Claro Pero es No va a tener el pelo largo Hay algún Marcelo saliendo a la cancha No sabemos en qué contexto No, para El corte de pelo Yo me corto el pelo cuando el pelo crece No hay mucha vuelta Viste semanas con el pelo largo Unas mechas, Marcelo Totalmente Yo lo corté porque yo tenía pelo largo Yo te voy a contar ¿Te puedo contar la verdad? A ver, vos especulas A ver, ¿por qué me corté el pelo? Tienes que convencer a alguien Una promo Una promo Una promo Tal vez una promo Hay una reunión vital esta tarde Cuatro de la tarde Mira, te despedaste Una reunión de superado Una promo Una promo No Ni promo ni reunión Súper importante Hay reunión pero no a las cuatro de la tarde Ya arrastre la hora Bueno, ahí está Una verdad Una verdad Ahí está No Pará, una verdad Hice mal mi trabajo Porque vos contás que la reunión La tenés después de la radio O sea, yo tendría que haber Inducido Deducido, perdón Que la reunión era a las once de la mañana Es ahora, diez treinta Ah, ya, ahora Me equivoqué, perdón, fallé Si no sabes dónde Yo me corto el pelo Tiene Rudy y yo, ¿no? No, no Yo me corto el pelo Por una sola razón Y el único que la puede adivinar O advertir O entender Es Willy Ajá Mirá vos Pasás por una peluquería Te casi se corta eso ¿Por qué me puedo cortar el pelo, Willy? Bueno, en principio porque crece, digamos Sí Pero además de eso Pero aparte Eh Reunión Es fácil, Willy Es la papa Una papada Le queda de paso cuando viene Para que no moleste Para que no moleste en el swing Porque no moleste en el swing Gol ¿Qué molesta para el gol? Bueno, sí Es molesto Es molesto Es molesto Bueno, usá gorrita No se usa gorrita para jugar el gol Sí, pero bueno A veces sí, a veces no ¿Te gusta cortito para jugar al gol? Mirá No, no Es que a veces cuando Cuando se me ve el viento Entonces, esa es la razón Si no, me lo dejaría más ¿Y la reunión con quién es? Bien ahí, metido ¿Con quién puede ser la reunión? A ver, especulen Confío Con el uno Con el uno Confío No Es una reunión laboral Con el dos Con Fernández Con el dos Las reuniones son habitualmente laborales No, bueno, laboral digo de gestión de aire O puede ser periodística Te podés juntar con un político No me junto con políticos No No, con empresarios Con empresarios Hola, Fer No me junto con empresarios No me junto más ¿No te juntás más con empresarios? Ah, muy bien la aclaración Excelente la aclaración Hace mucho, ¿no? Muy bien esa aclaración Nadie A ver Nadie tiene demasiado ¿Túba el privilegio? A ver Te voy a decir ¿Con quién me juntaría? ¿Quién me puede interesar? ¿No? A ver, ¿quién te puede interesar? A ver Y Medio Sobol Esa es tu vida, básicamente No, no, no Empresarios argentinos Que me puedan interesar Que tengan algo nuevo para decir ¿No? O para contar Claro Poner la gente de Mercado Libre Sí, Galperín Yo con Galperín Si me llama voy Constantín Lejo todo Eduardo Constantín Sí Globant La gente de Globant Si me llama Migoya Voy Globant me parece La empresa argentina Más alucinante del mundo Me encanta Globant Es la más alucinante de todas Sí, sí, totalmente Vale menos Mercado Libre Es menos famosa Ah, bueno, pero va a crecer Pero lo de Globant en el mundo Es algo Magnífico Magnífico Uf Bueno, pero no es Migoya No te juntás con Migoya No No es Migoya Dale, Lucas Estoy pensando No es Galperín No es Migoya No, no, no ¿Ese empresario está confirmado eso? ¿Lo podemos afirmar? Es un grupo de ejecutivos Uy, apa Adeba, banco, medio agarra No, qué banco No, no, no Brito Odio los bancos No, no Qué banco ni banco Es un grupo de empresarios Cristóbal ¿Alguna Marce? ¿No está loco? ¿Te parece? Pará, un grupo de empresarios Son de medios De medios Ah, bueno, sí Ah, bueno Un grupo de empresarios Los hermanos Vila hay más No, no No, Vila no No son hermanos todavía No, no, pará No, a ver Es uno Lucas Querido amigo Es una obviedad ¿Saguiera? No, no ¿Con qué grupo de ejecutivos de medios Metemos en una reunión esta mañana? No es con Acá ya desmentiste que era Figoli No, no, no Acá Con la verdad Pero te dijo Figoli No, no, no Ejecutivo, no accionista Ejecutivo Bueno, claro Claro Y vos son ejecutivo Con Iván Con Iván El infantismo y todo eso Carlitos Infante El señor Enríquez Ah, con Carlos Infante Un gran abrazo Con Gabriel Enríquez Gabriel Enríquez Es el CEO Abrazo Ah, por eso Y otros funcionarios ejecutivos de esta emisora Ah, por eso está tan elegante La radio de tu vida Él se pone elegante Y es nuestra imagen Él nos va a responder No, está bien Pobre muchacho No saben la que le explico Yo voy a Yo voy a Ellos van a procurar Te van a hacer un powerpoint Algo muy lindo Igual te va a presentar Ellos van a procurar Convencerte de cosas Ellos van a procurar Despedirme Y yo voy a procurar Mantenerme No, no, no Marcelo No vayas a la defensiva No, no hay opciones No, no hay opciones No, no hay nadie en el mercado Marcelo No te preocupes Negocio No, no Negocio Yo voy No hay más Yo no voy a la defensiva Yo voy al ataque A peor A la ofensiva Sí No, no Pero Marcelo Yo entro Y ya de movida Cuando entro Pego un portazo Desde el lado de adentro ¡Pum! No, no Se traza las patadas Para que tengan claro Por supuesto Como si fueras un albatro ¿Viste? El grupo ese ¡Rá! Se está rompiendo todo Bueno, Patricia Vos entrarás así a la reunión Exactamente ¿Cómo es una reunión tuya? ¿Siempre primero Patada tipo gendarme Cuando está en un allanamiento? Lo primero es abrir así la puerta Yo abro la puerta Como si fuera un búnker de narcos Tienes que entrar así No es para tanto De Juan Hola Patricia Buen día Buen día Yo me imagino que iría a una reunión Donde hay una sala de reuniones Así es Pensá que la puerta es la cabeza de la reta ¡Pa! No Entonces para, para Entonces cuando En vez de golpear la puerta La pateo Directamente Así es ¡Pum! Con un escribano Te impones Tal cual Como si fuera un allanamiento Claro, pero es una reunión Muy violento Hay que entrar con un escribano Y con un médico Por si Exactamente Por si alguien le baja la presión Con un escribano Por si hay que dejar algo sentado en acta Y con el médico Por si alguno sale lastimado Ok Que vaya a Crescente Eso no lo pensé Por una duda El escribano Tengo un amigo escribano Mirá El escribano Gustavo Catalano Un beso Le pido que se haga presente en la emisora inmediatamente Por si hay que dejar sentado Y por las dudas Siempre un escribano Y bueno, médico Bueno, ya estaba Claudio Pues se fue ya Pero tiene el viper Le ponemos el viper El viper No, no Que venga el Y los médicos Que venga mi médico Mi médico personal Exacto El doctor Reussi Exactamente No sale lastimado Que venga Un equipo de contención Esa fue famosa No, pero Marcillo La historia famosa Solo vine acompañado De un escribano Y de un médico Esa fue la carta Mirá vos Yo siempre Esa fue la carta Que el gran Julio Ramos Le dejó en la puerta De la casa Diego Maradona Mirá En un momento dado Que Diego Maradona Había dicho cosas feas De Julio Ramos Y Julio Ramos Y Maradona dijo Y el que me quiera venir a buscar Que me venga a buscar a mi casa Dijo un día Y Julio Ramos Se presentó en la puerta Y le tocó el timbre Mirá Que bajara Y Diego no bajó Y entonces dejó una carta Dejó una carta Que se publicó en el diario ¿En serio? Y la carta terminaba diciendo Quiero decirle Maradona Que he venido acompañado solamente De un escribano Por si había que dejar algo sentado en acta Y de un médico Por si alguno salía lastimado Muy rápido Extraordinario Y quiero ver si alguno de ustedes se ofrece A ver A ver Yo necesito entrar a reunión Con un padrino ¿Un padrino? Claro Tengo esa persona Tengo que batirme a duelo Luis Luis Majul Luis Luis Vos sos el padrino No, no, no Especialista en reuniones Sí, Marcelo Dejate acompañar No, porque tengo que batirme a duelo Con algún ejecutivo Qué bien que está Gaby Chicos Acá Marcelo Es mi protegido No se metan con él Mirá Porque se meten con él Ahí está Se meten conmigo Con Luis Gazulla Y con Maquiavelli No, no Con Gazulla No A Gazulla Le tengo miedo Con Gazulla ¿Vos crees a alguien más grandote de cuerpo? Sí ¿Y Sergio Berni, por ejemplo? No, no, no No, no Sergio te puede entrenar Es karateka Sergio Sí, señor Longobardi Yo lo voy a estar acompañando Claro, está bien Buen guardaparte ¿Cuándo es la reunión? Ahora Ahora, 10 y media 10 y media Que no haya ningún colectivero cerca Por la duda Es una trompa Los que pasan por la calle Le decimos que se venía Está con tiempo ahora Sergio Yo preferiría que Berni no Y Luis Bajull No, es mentira que me protege Y que me Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Te adora Luis A vos Sí, sí, bueno No lo creo ¿Sabes lo que pasa? Estos chicos Hay que mantenerlo Con la amenaza Y si no le dan Lo que pide Marcelo Se viene al observador Listo Directamente Va a ser la mañana El observador Así De entrada Empezamos a hacer la reunión Porque si no Ellos te imponen la agenda Te dicen Esto es el proyecto De Riva, Davia Para este año No, no, no Nada de que ellos Te muestren powerpoint Pelotudece No No tenés que decir Mira Tengo una oferta De Luis Bajull Y entonces Ahí se cagan la pata Eso no es verdad No, bueno No importa Hay que bluffear Marcelo Hay que bluffear Bluffear Exacto Engañar Leff Leff Al menos una mentira Willy También hay que decir Eso ¿Puedo contar una historia? Sí, claro Viste que yo vine medio Sí, la última vez que bluffeamos Sin pulgas acá Sí, sí Acá Te mantenés sin pulgas Una vuelta Durante la época De Alberto Fernández Luis Bajull Corrió riesgo De ir preso No ¿Se acuerdan De ese episodio? Sí, me acuerdo Ok Y yo tenía la información Entonces aparecí En el programa De Nicolás Viñasqui En TN En TN, claro Desde mi casa Denunciando El caso De Luis Bajull El caso Contra Luis Bajull Por supuesto ¿Qué pasa? Nada ¿Estamos escuchando? ¿Escuchan? Estamos esperando Claro Estamos esperando El aire tierra ¿Qué es el aire tierra? Nada, nada Marcelo Nada Paso, paso Luis no me deja mentir ¿O no? Es cierto, es cierto Me salvó la vida Instalé un escritorio En mi casa Le puse una luz Sí, sí, sí Me conecté con TN Por un Zoom Y tuve una larga charla Con Nico Viñasqui A quien quiero Como un Fenómeno Nico Como un hermano Exactamente La nata blue Sí, señor Nico es un tipo fantástico Es más bueno La foca Adorable Un tipo genial Che, che, che Y entonces Yo me expuse ahí A denunciar Una situación complicada Que vivía Luis Bajull Muy grave ¿Fue así o no? Sí, sí Esto es histórico Gravísimo Después Con los años Yo tuve una situación complicada Entonces Le mandé Un elemento Contundente De prueba ¿A quién? A Luis A Luis Bajull Claro Como diciendo Yo te ayudé Dame una mano No, no, no Yo le dije Mirá Estoy con un quilombo Te mando Una documentación Que me gustaría Que le hicieras pública Era una bomba Que por supuesto Nunca Yo se la di a Luis Este Pasaron como Unos dos años Me dijo que esperara un día Que la estaba evaluando ¿No? Y este Y yo nunca la di a conocer La tengo todavía conmigo ¿Por ahí la libera este año? Sí, por ahí El que viene Qué sé yo Está embargada, Marcelo Está embargada Lo que pasa es que me parece Que ahí había cuestiones Con una gente Que no convenía Que se difundieran ¿No? Luis, ¿algo para decir? Eh, no Si es tan contundente Y la tenés tan ultra chequeada Seguro la podés tirar vos Marcelo No, te chicané Te corrió por izquierda No Digo Porque ya que estamos hablando Hoy soy valiente Soy bueno Me gusta un carano No, hagámoslo saltar ahora No, hagámoslo saltar Porque ya Si querés cuento Porque no fue Dar a conocer Esta documentación No, ya que estamos Ya tirále al aire No, no No voy a decir nada Ya pasó Día del amor San Valentín Dale, dale, dale No, no pasó nada No hay nada peor en el mundo Que la gente desagradecía Marcelo No hay nada peor No hay nada peor Te mete ficha Habló la ratita Así que preferiría Que Luis no me acompañe A la reunión Busquemos otro Acá me está escribiendo Hernán Pinder Me ha conocido como Y me dice Ritondo tiene que ir Con Longo No Ah, cinco No, tampoco Los políticos no Pero Cristian Así tiene caso Viste, mataderos Cristian, no ¿Lo querés acompañar? Todo puro código ¿A quién hay que matar? No, matar no No, amenazar No, matar no No, es proteger Una reunión con el señor Gabriel Enríquez Que es el jefe acá de la radio Que es el CEO Que tiene la firma Es el que tiene la firma Te voy a decir una cosa Por experiencia Cuidado con los dialoguistas Pero Cristian Usted era bastante dialoguista En serio Te tiene más de una Dos horas Roqueando No, te van a dormir Gabriel Enríquez es una persona Dialoguista Es dialoguista Así es un moderado Claro, claro ¿Qué harías con el moderado? Cuidado con ello Con la palomita Sacate la de encima ¿Qué es esto que hizo? No, no No me convence Sacate la de encima Esperá, esperá Busquemos otro más dialoguista Un Horacio Rodríguez Larreta Que es más Más para dialogar Horacio Y para buscar consenso Hola Marcelo Yo sé que me extrañas Me extrañan todos Yo sé Porque conmigo se podía dialogar Y además estaba en el país No estaba de joda en otro lado Luna de miel Estaba resolviendo Trabajando Reuniéndome con los vecinos Me levantaba a las 6 de la mañana Tenía el primer cafecito Con los vecinos Lo tenía a las 6 y 5 Invitaba vecinos a mi casa Después salía a correr Eso es cierto Tres desayunos Así es Tres desayunos en el día Yo he desayunado con Horacio A las 6 de la tarde Sí, sí, sí Vive desayunando Además hemos conocido Los 100 bares porteños 100 bares porteños Más que barres Notables En todos los bares De la ciudad de Buenos Aires Quería la gente En los clubes de barrio también La última vez que lo vi en un bar Fue en un bar Estaba lleno de gente Era imposible hablar En la calle Las Heras y Uriburu Creo que fue algo así En regolita Exactamente Bueno, ¿lo podés acompañar a Marcin? No, yo preferiría Yo puedo elegir Sí, sí, claro Por supuesto Me gustaría ¿Te acompañas? Tiene que ser un político No ¿Qué? Pichetto Pichetto Bueno, claro Pichetto Pichetto también Pichetto también Le pone seriedad Observado No estoy de buen humor Para... No, por eso Generalmente Con pocas pulgas Se hablan estupideces Sí Realidades Totalmente Sí Donde se abusa del elogio en exceso Sí, sí Pero el tiempo, ¿no? Es una pérdida absoluta de tiempo Absoluta 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 Mucha gente Va a durar un rato largo A mí me gustaría Me acompañe Florencio Randazzo ¡Eh! Se resuelve Exactamente Se resuelve Exactamente Hola Florencio, buen día Hola Longo ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muchas gracias De nada De nada Lo que pasa es que todos están extrañando la época mía Sí, la verdad que sí Un tren Un DNI Un pasaporte Eso Claro Gestión, gestión, gestión Claro Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Cuando vos quieras, Marcelo Ahora Dale, dale No, digo por si Si llega a ver ¿Tiene la sube todo lo que está en la reunión? No sé, no tengo idea Pero no la tenemos registrada No, lo que yo busco Lo que yo busco Lo que yo busco Lo tenemos que registrar ¿Tiene la VRAC? Si está de acuerdo Florencio Lo que yo necesito es un padrino En la eventualidad de que ocurra una situación de un Digamos, un duelo Claro Sí, bueno, ni siquiera no es necesario llegar ahí Que un asunto Que ocurra una discusión Que no se pueda dirimir Que no sea por el Sí, por el honor Por el honor ¿No es cierto? Vos ahí, Florencio, le saltás Le pego con las uves No hace falta Con un pasaporte le pego por la cabeza No, sin violencia, Florencio Sin violencia Pero hay veces que hay que enfrentar a los pelotudos ¿Viste? No 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 Son mis jefes No, no puede hacer eso Pero vos no sos una persona que siempre se somete Vos tenés que siempre tener tu actitud Como tuve yo con Cristina Ah, ahora apareció Cristina Viste el documento, ¿no? Dios mío Volvió Cristina Dios mío Renacer de los muertos La segunda carilla lo dejé al documento Aburrido 33 ojas 33 ojas Larguísimo Yo lo leí Mucho texto Sí, yo también lo leí Si usted, es más Si vamos Si me acompaña Florencio Pero por supuesto Voy con dos padrinos Con Schiaretti también Ah Que vengan los dos Muy bien, Schiaretti 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 Es un árbol Un hombre con voz de árbol ¿No? Sí, sí Tiene voz de árbol ¿Tiene cómo voz de árbol? Tiene voz de árbol ¿Cómo es la voz de árbol? ¿No vieron las películas cuando hablan los árboles? Bueno, porque tiene la voz La parte tiene así como arruga, como de tronco ¿Cómo llaman? El señor de los anillos ¿Qué dice Juan? Buen día Muy buenos días, Marcelo ¿Lo va a acompañar? Estoy buscando si me acompaña Exigimos más coparticipación para el programa Está bien eso Se la llevan todas ustedes Porteños subsidiados Es una radio ambacéntrica Los subsidios se los llevan otros Es una radio de porteños Por supuesto Tienen que ser más federales ¿Y usted qué le diría? Bueno, tendría que transmitir ahora De seis a ocho Por lo menos El programa de De Claría ¿Eh? De Miguel Claría Ah, es amigo mío, Miguel Sí, el capo Sí, sí De seis a ocho, Claría Y después de ocho a diez Seguimos Así hacemos mitad y mitad Nadavia está en todo el país Un cordobés Y un porté Es verdad que tiene voz de árbol Tiene voz de árbol Me acabo de dar cuenta Tiene voz de árbol Sí, es verdad Es terrible ¿Por qué he echado raíces? En la política En el debate Que nadie me puede Eludir Como actor Príncipe ¿Qué hablan sílabas? Hablan sílabas Hablan sílabas Dios mío Bueno, Marcelo Tenemos que saludar a Pani Pero ya tenés compañía Asegurada La fórmula La fórmula de Hacemos no sé qué Dios mío Carlos, vos lo querés acompañar A Marcelo Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Hola ¿Todo bien? Hola Carlitos ¿Cómo andan? Bueno, por supuesto Esperándote Si hay que ser custodio de Marcelo ¿Por qué hasta la puerta, Carlos? Sí Me gustaría quedar Un portero Sí, sí, sí Como un gladiador romano Exactamente Cualquier cosa Yo tiro una bomba de humo Salimos los dos Una data de la suya Sí Bueno, la conexión Infante, Arribas y Magdalena Siempre Por supuesto Claro, exactamente Sí, sí Sí Bueno Alicia Marta Scallano Manda saludos para Longo Gracias También Marcello Colón Dice Hola Carlos Me terminó la joda Volví de vacaciones Te mando un abrazo Feliz día de San Valentín Para todos Un abrazo para Matías Torje También Leonardo Gabriel Di Vichenso Jorge Luis Selener Walter desde Mar del Plata Acá dice Hola Carlos Te pido un favor Como es el Día de los Enamorados Te quería pedir un mensaje Para mi señora Se llama María Yo me llamo Esteban Tenemos 30 años de casados Dos hijos Me gustaría si podés Mandarle un mensaje Pero como Luis Ventura Bueno Bueno, mirá que tengo Carpetas acá No, Luis No Información guardada De este chico Esteban ¿Cómo aburra la gente? Sí, sí, sí Sí Se lo vio en una fiesta Con travestis enanos No No, no No, terrible Bueno Hay fotos Hay videos Sí Estaba Lucas Morando Estaba Lucas Morando Siempre Lucas En esos temas El fiestero Esteban Sobó 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 Bueno Mucha gente Daniel Caro Dice Ante todo Feliz Día de los Enamorados Y a mi Ana María Martellucci En especial Que le está peleando Como una leona Gracias por estar siempre Se los quiere Abrazo colosal Fuerza Bueno Ricky Paglione Dice Cortito Gran pelea entre las plantas De mi patio Finalmente ganó la ruda Es bueno Es bueno Es muy bueno Tranqui El amigo Pablo Sebastián Una chica Le manda un mensaje Vía Whatsapp Por el día de los enamorados No te conozco Termina mal Dice Que lindo está Para dormir empanadita El le dice No será cucharita Bueno La empanadita es igual Pero con toda la carne adentro No 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 No